Para tu vida diaria, el detalle es que este consumo, si te sugiero que sea de manera inteligente ¿Cómo puedes ser más inteligente cada vez con tu dinero? La manera más inteligente es preguntarte si lo que vas a comprar o lo que vas a gastar realmente lo necesitas y eso te va a permitir identificar si es que si es muy muy necesario y si no pues deséchalo realmente te metería en complicaciones y el último punto que tiene que ver con lo que son los gastos pero aquí estos gastos quiero que tú consideres esos gastos como no necesarios le llaman los gastos hormiga aquí ten mucho cuidado porque normalmente tenemos gastos muy pequeñitos muy parecidos como cuando va uno a comprar algo a la tienda o cuando uno va a hacer una recarga de teléfono y hay maneras en las que se te va como que mermando el ingreso más bien el dinero que tienes y eso pues te va afectando entonces si quiero que consideres esos cinco puntos y vamos a repasarlos primero que nada el ahorro anota si quieres ponle pausa al video anota cuánto estás dispuesto a ahorrar a la semana el siguiente punto tiene que ver con la inversión si vas a invertir en un negocio si vas a invertir en algún proyecto y sobre todo considera también cuánto te va a dar de retorno de inversión en cuanto a las ganancias y eso también es aparte que tú destinas para la inversión si ahorita no está ejecutándose pues tú pudieras guardarlo el siguiente punto tiene que ver con los créditos y las deudas la recomendación es que no pidas más créditos a menos de que estés ya muy capacitado para ejercerlo el siguiente punto con las deudas pues considerar que puedas irle pagando a aquellos que en un momento dado confían en ti y vayas pagando esas deudas de modo que vayas saneando saneando todas esas situaciones y empieza por la más pequeña hablábamos también del consumo el consumo de todo lo que tiene que ver con tu vida diaria a lo mejor luz, teléfono todos estos gastos que están fijos pero que es importante que en estos días tú pudieras ser muy austero que pudieras tener una nueva actitud de ser más cuidadoso con cómo consumes y con respecto al gasto estos gastos hormiga que son esporádicos que de repente el cumpleaños vemos que de repente gastas en algunas otras cuestiones que como son gustitos y ahí es donde sí es importante que tú valores y pues tal vez en tu presupuesto destines algo para darte un gusto pero que no sea la razón por la cual te metes en problemas de manera financiera entonces te agradezco mucho que estés en estos videos y vamos a estar compartiendo cada vez más la verdad es que sí, han estado escribiendo y estoy muy contento porque significa que por ahí hay dudas y les gustaría más quieren más, que haya más contenido en este canal entonces vamos a hacer el esfuerzo y con mucho gusto vamos a estar compartiendo te mando un abrazo y que tengas un excelente inicio de año ¡Gracias!